Compañeros Compañeros Para cumplir el sagrado deber Estudiemos con fe y esperanza Para darle a nuestra paz y a su laurel Hoy, mañana y por siempre Llevemos la expresión de inmensa labor En afán de una paz libertaria y honremos al ilustre varón Al varón inmortal, padre reyes, forjador de eterna juventud Que el arado sea nuestro pensamiento para lograr el progreso y el bien Compañeros, la hora ha llegado a cumplir el sagrado deber Estudiemos con fe y esperanza para darle a nuestra patria su laurel Para darle a nuestra patria su laurel